Música 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 sistema tranquilo no yo nunca tuve problemas con ese muchacho bien yo lo conocía yo nunca tuve problemas con él ahora tuve problemas con otra gente que busquen quien le mochó casi un brazo sólo será que tenía problemas conmigo no nunca tuve discusión con él nunca tuve ningún tipo de inconveniente nunca tuve los muertos que quieren pagármelo a mí y yo no lo voy a pagar porque yo no fui quien lo mató que busquen quien lo mató tú piensas que es un daño que te quieren hacer claro que sí porque la familia mía creen ven como que tienen los pesos y quieren pagarme ese muerto a mí yo no le voy a dar un peso a nadie ni a nadie ni nada yo no tengo que ver con eso porque creen ellos que yo soy trabero tengo una traba de gallo por lo que en el día de ayer efectivos agentes de nuestra policía nacional apresaron a un reconocido delincuente acusado como presunto autor de la muerte a tiro a un joven un hecho ocurrido en fecha 9 del mes de enero del año 2019 en la sección la bajada del distrito municipal de la peña aquí en san francisco de macorís se trata del presunto delincuente rafael emmanuel crisóstomo alea rafelín de 24 años éste reside en el sector pueblo nuevo de esta ciudad según el informe crisóstomo estaba siendo activamente buscado por nuestros agentes por detener una orden de arresto en su contra quien está siendo acusado como presunto autor de la muerte a tiro a marcos antonio alberto martínez alia marquito de 18 años quien residía en la sección madeja de esta ciudad en compañía del nombrado raki manuel sánchez de 25 años éste quien fue sometido en fecha 15 del mes todo el año 2019 a quien le impusieron una medida de coerción de tres meses de prisión preventiva en cuanto al prevenido será puesto a disposición de la justicia para los fines de ley correspondientes